Hola, soy Dori Pecharromán y hoy vengo con una nueva píldora para hablarte y contarte cómo puedes manejar el miedo, para tomar el mando y no dejar que te impida hacer todo aquello que quieres. Porque cada vez que dejas que el miedo tome el mando de tu vida, te desempoderas y pierdes la posibilidad de tener la vida que tú quieres. Porque en realidad todas tenemos miedo, lo que importa es lo que tú haces con él. Así es que en este vídeo me gustaría que tomases la decisión firme de avanzar siempre a pesar del miedo y no esperar a no tener miedo porque eso no funciona. Luego si tienes miedo, avanza. Con miedo, pero avanza. Tienes que tener en cuenta en primer lugar que el miedo es una de las emociones más, de las seis emociones básicas que son tristeza, enfado, miedo, alegría, asco y sorpresa. Y como todas las emociones es inevitable y cada persona tiene sus propios miedos, por lo tanto no debes compararte con otros ni juzgarte por el miedo que tú tienes, porque ahí lo que haces es perder energía y eso no te sirve para nada. Es importante que cuando llegue el miedo lo aceptes, le des la bienvenida y no te resistas a él y que después aprendas a manejar o más bien, a mí me gusta la palabra gestionar, que aprendas a gestionar el miedo porque las emociones son pura energía. Y si no lo haces, al final lo que harás es que acabarás somatizando. Porque ¿sabes cuándo aparece el miedo? Cuando tú tienes un sentimiento interior y es que crees que no tienes recursos para abordar una situación. Luego ¿qué tienes que hacer? Pues buscar esos recursos que necesitas. Y aquí sí que es muy importante que tú pares los pensamientos. Cuando sientas miedo no añadas pensamientos negativos e improductivos del tipo, no lo voy a conseguir, yo no soy valiente para esto, no lo merezco, es muy difícil para mí o de este otro tipo. Bueno, en realidad no es tan importante, que lo que haces es como decir, bueno, no, esto no va conmigo. O frases del tipo, es que yo a mis años, ¿dónde voy yo a mis años? Pues tú vas donde quieras ir, porque la edad no es un hándicap para nada. Ten en cuenta que todos estos pensamientos te quitan la energía para avanzar a pesar del miedo. Luego céntrate en estos puntos. Avanza a pesar del miedo. No dejes que el miedo nunca decida tu vida. Fuera pensamientos negativos. Acepta el miedo. Tengo miedo. ¿Qué recursos necesito para gestionarlo? Y si sigues estos pasos, cambiará tu actitud ante la vida y te aseguro que va a cambiar tu destino. Te lo voy a explicar ahora con un ejemplo. Vamos a imaginar que me gustaría ir a trabajar a Estados Unidos, pero me da miedo. Y voy a iniciar los pasos de gestión del miedo. Paso número uno. Le doy la bienvenida al miedo. Acepto que tengo miedo. No lo voy a rechazar. ¿Vale? Le doy la bienvenida y es lo que hay. Ni me comparo ni nada más. Paso número dos. ¿Qué mensaje me trae el miedo? Me está diciendo que no tengo recursos para abordarlo. Luego voy a buscar esos recursos. Y aquí es donde debemos incluir este punto importante que te he dicho y es parar pensamientos asociados de baja autoestima, de comparación, de juicio. Estos pensamientos negativos e improductivos que te he dicho antes. Y lo que vamos a hacer es esa energía la vamos a invertir en el paso número tres. Y es estudiar la situación y ver qué recursos necesito para afrontarla. Es decir, voy a crear mi plan de acción y te voy a explicar aquí detalladamente cómo puedes hacer un plan de acción. ¿Vale? Tienes aquí el ejemplo. Vamos a ver. Me gustaría ir a trabajar a Estados Unidos, pero me da miedo. Lo que voy a hacer es trazarme una meta. Voy a ir a trabajar a Nueva York porque Estados Unidos es muy grande. Voy a centrarlo en un año. Tengo que poner una fecha para que esto yo me pueda centrar y me pueda planificar. Voy a acotar más la meta. Voy a decir como coach especializada en inteligencia emocional y en duelo para una empresa de servicios. Luego me siento con una hoja de papel y veo que para ir a Nueva York, a Nueva York, necesito una serie de recursos y pasos a dar y necesito un plan de acción con fechas. Y voy a tocar todos estos puntos que tengo que hacer para conseguir la documentación, el idioma, buscar trabajo, buscar vivienda, el ahorro de dinero, etcétera. Y ahora tengo aquí un diagrama un poquito más detallado. Voy a ir viendo todos los recursos que necesito. En primer lugar, voy a empezar con mejorar mi idioma. Tareas, ir a clases de inglés y prácticas de conversación con una persona nativa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién, cómo, dónde? Aquí detallaré. Por ejemplo, lo voy a hacer a través de la Academia X o del Centro Y. Y voy a detallar qué días de la semana y qué horas me voy a dedicar a ello. Martes y jueves de seis a ocho de la tarde. Y en el caso de la conversación, los viernes de seis a ocho de la tarde. ¿Vale? Me voy al siguiente punto. Pasar todo mi currículum y toda la información que yo tengo a inglés. ¿Bien? Traducir a inglés sería la tarea, toda la información de mi currículum y toda la información que hay de mí en redes sociales. En este caso, ¿quién lo haría? Pues yo misma. ¿Cuándo lo voy a hacer? Los lunes de seis a siete de la tarde. Y esto queda ya planificado. En tercer lugar, tengo que empezar a buscar trabajo. Pero claro, es en otro país y en otro lugar. Luego tengo que afinar mis tácticas. ¿Qué tareas voy a hacer? La búsqueda e investigación en internet. Y luego contactar con empresas a través de LinkedIn, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? Yo misma, en las dos situaciones. ¿Y qué tiempo voy a dedicar? Pues sería lunes y miércoles de siete a nueve. Y ya queda detallado. Luego voy a incluir otro punto, que es ahorro de dinero. Por si cuando llegue necesito un dinero para empezar. ¿Qué tareas voy a hacer? Pues una serie de trabajos extras. Voy a dar, por ejemplo, clases particulares. Lo voy a hacer yo misma. Voy a buscar los clientes y voy a dar las clases los sábados por la mañana. Y voy a hacer otra tarea, que es eliminar gastos. Lo que voy a hacer es sentarme yo misma con una hoja de papel, ver todos los gastos que tengo y ver qué es lo que puedo eliminar para ir fomentando el ahorro. Siguiente punto. Documentación, permisos, visados. Pues aquí tengo que averiguar gestiones. Lo voy a hacer yo misma en contacto con todas esas entidades. Y lo voy a hacer, por ejemplo, los martes. Aquí voy a poner por la mañana, porque para conectar con entidades es mejor siempre por las mañanas. Lo voy a hacer los martes de 10 a 12. Y en último lugar, lo que voy a hacer es buscar la vivienda. Voy a ir buscando por internet todas estas empresas que te buscan casa en otros lugares. O a lo mejor lo que voy a hacer es cambiar mi vivienda, hacer un intercambio, que alguien se venga a España durante ese año y yo me voy a la casa de esta persona durante ese tiempo, de una persona que viva en Nueva York. Y para esto voy a dedicarle, por ejemplo, los martes de 12 a 2. ¿Ves? Ya tengo una planificación. He marcado una meta muy específica, he marcado una fecha límite y lo he acotado todo. Esto es un plan de acción. Todo lo demás no lo es. Además tiene que tener el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, qué días me voy a dedicar y cómo lo voy a cumplir todo. Luego volviendo al plan, a los pasos que te he detallado antes, volviendo al paso número 3, es importante que cuando has hecho y has detallado el plan de acción, luego seas una persona muy proactiva, que lo cumpla todo y que seas asertiva, que te respetes a ti misma. Has tomado la decisión consciente de gestionar tu miedo y no dejar que tome el mando de tu vida. Luego debes respetarte. Has tomado la decisión, luego cumple el plan de acción. Volvemos al paso número 4 y es darle la espalda al miedo, es decir, avanza a pesar del miedo y sigue tus valores, porque seguro que entre tus valores está el trabajar por tus sueños, el conseguir aquello que quieres, porque cada vez que cedes al miedo estás incumpliendo estos valores y entonces estás perdiendo esa coherencia, esa credibilidad, esa autenticidad para ti misma. Y luego llegamos al paso número 5 y es que a veces, a pesar de que tú hagas un plan de acción y lo vayas cumpliendo, te vas a encontrar con que hay un miedo residual, un miedo de fondo, lo que yo llamo como un miedo basal o celular, que parece que nos acompaña siempre y que no se va nunca. Bueno, pues hay que vivir con ello. Lo que sí que puedes hacer son otro tipo de actividades para soltar el miedo de una forma ecológica, no transformarlo en enfado y no cargarlo con otras personas. Entonces puede ser a través del deporte, de respiraciones, meditaciones, a través de la risa, vete a ver películas de risa, haz actividades de liberación del miedo, como irte al parque de atracciones y montarte en las atracciones que más miedo te dan para poder gritar, soltar el miedo, ver películas de miedo, hacer puenting, hacer deportes de riesgo, también puedes hacer arteterapia, el miedo se puede pintar, se puede esculpir, se puede cocinar, se puede escribir, todo lo que te ayude a ir sacando ese miedo para afuera de forma ecológica y que no te impida realmente hacer lo que tú deseas para poder tener la vida que quieres. Luego ya has visto cuáles son todos los puntos para, bueno, pues para gestionar el miedo. Son cinco puntos. Y esta es la tarea que te dejo para este mes. Así es que coge uno de esos miedos que te está impidiendo conseguir tus sueños o conseguir esa vida que tú quieres, siéntate, ¿vale? Y rellena tu plan de acción. Además te lo voy a facilitar porque debajo del vídeo vas a encontrar un enlace a Google Drive con unos archivos descargables que son el plan de acción que te he puesto en las diapositivas para que cojas tu miedo y lo hagas todo muy detalladito. Siempre recuerda, define la meta muy bien y luego fechas. Luego plan de acción y lo tienes que cumplir todo. Sé proactiva y sé asertiva. Además, como siempre te aconsejo que te lo imprimas y que te lo pongas en un lugar visible donde lo puedas ver todos los días, en la nevera, en el armario de la habitación, en el comedor, donde tú quieras, para que te recuerdes que has tomado la decisión consciente de no dejar que el miedo decida tu vida, que quieres empoderarte, elegir la vida que quieres y tenerla. Así es que nada más. Y si me quieres contar cómo te ha ido, pues genial. Y si no, pues nada, nos vemos en la siguiente vídeo píldora de empoderamiento femenino donde te seguiré contando más trucos y más consejos para que puedas tener la vida que quieres. ¡Chao!